qué tal mi nombre es mario gonzález y estamos nuevamente aquí en tips de la industria el día de hoy vamos a hablar de la capacitación o la inducción no sé si cuando escuches la palabra inducción piensas en el vídeo de visión visión valores pero sabías tú que la inducción es lo más importante al ingresar a trabajar en cualquier empresa o cualquier restaurante si tú vas a la inducción estos tips te van a ayudar muchísimo dentro de la inducción tenemos diferentes personajes el personaje número uno es el aliado es aquella persona que es afín de todo lo que tú dices está de acuerdo cualquier cosa que digas te va a decir que sí incluso te va a ayudar mucho con las dinámicas te va a ayudar mucho a participar y va a fomentar a los demás hazle preguntas a él aplaude sus ideas y por favor con él que es tu aliado ayúdate para que el curso salga adelante otra persona que te puede tocar por ahí también es aquel que se llama el novato así es esta persona es una persona que no sabe por qué está ahí no tiene conocimiento y él solamente está ahí porque la empresa lo llevo no le digas esto está mal a ver no hay alguien más que esté correcto cuidado no lo hagas más pequeño si hazle preguntas generales hazle preguntas de conocimiento general hazle preguntas de su vida al frente a las preguntas que pueda contestar y muy simples y cada vez que tenga una respuesta apláudela eso le va a ayudar mucho a sentirse más seguro y por supuesto a participar un poco más contigo otra persona que también te puede tocar ahí en tus cursos es aquel que se llama el contraeras primero permite expresar su punto de vista segundo tome en cuenta sus comentarios sin perder el control del grupo tercero no entres en su juego no caigas en el juego de él lo único que quiere es incomodarte y cuarto y muy importante cada vez que tú veas o digas algo y él la siente con la cabeza justamente ahí tú debes de darle la razón y dejar que se exprese porque él está de acuerdo para que él vea que entre ustedes dos es igual así como estos personajes y muchos más como por ejemplo el portavoz el líder el obstinado el preguntón así como ellos también se encuentran dentro de la sala de capacitación tienes que tener mucho cuidado y tener tacto para realmente poder dar un curso si quieres más información por favor comuníquete con nosotros y mi nombre es mario gonzález experto en recursos humanos y eso fueron más tips de la industria de los grupos de discusión no thank you ya yo yo yo